Para mejorar el equilibrio, vamos a colocar al niño centrado, en esta forma, en el rollo y vamos a agarrarlo de las manos, entonces vamos a moverlo de un lado para otro, para que el niño vaya mejorando su equilibrio y vaya descargando peso en ambos elementos inferiores. Luego de esto, podemos poner al niño a un lado del rollo y vamos a agarrarlo desde el mismo y empezar a girarlo hacia atrás y hacia adelante. Estando aquí podemos animarle al niño de que agarre un juguete, podemos ponerlo aquí, que lo pueda agarrar y de ahí que se lo pase a la otra mano, para que se vaya haciendo las descargas y vaya mejorando también el equilibrio. Podemos ponerlo sobre la pelota y sostenerlo por los niños. Sostenerlo de los niños, hacerlo hacia atrás para ir siguiendo la defensa y para atrás, adelante y hacia los lados también. También podemos ponerlo así, y agarrarlo nada más de la pelota para que él vaya buscando más. Agarrarse, poner las manos de lado y... Podemos ponerlo también de forma que el niño se sienta y que ponga las piernitas en forma de V y que pueda meterlas así, apoyarse de las manos hacia adelante. Y ya cuando pueda mantener esta posición, vamos a tener esta posición, vamos a tratar para las de defensa, hacia adelante o de los lados y hacia atrás, empujarlo. Y o hacerlo, moverlo de forma circular y soltarlo, para que el niño vaya buscando meter las manitas. También este sentado, vamos a ofrecerle al niño o juguete, de que los pueda agarrar, busque agarrar hacia arriba, hacia los lados y hacia el otro, para que vaya incorporando también las manitas. Y esto sería en posición sentado, ya en cuatro puntos. En cuatro puntos podemos ponerlos así. Y que el niño vaya metiendo las manos para que fortalezca a los miembros superiores, la parte de la columna y del cuello también. Entonces agarrarlo de las manitas y así empujándolas hacia abajo, fijando bien los codos y que las vaya metiendo. También podemos hacer que el niño se apoye nada más de las manos y levantarle un poco lo que son los miembros superiores. También podemos hacer ponerlo en posición prono y decirle al niño que alcance algún juguete, él va a verlo y vamos a que se coloquen cuatro puntos y vamos a ayudarle a que flexione una de sus rodillas, flexionarle una de sus rodillas, manteniéndole fija la otra extendida. Y luego ayudándole a que flexione la otra y así sucesivamente para que vaya mejorando la posición de cuatro puntos. También estando en esta, vamos a que el niño se mantenga. Ya cuando esté bien sostenido en los cuatro puntos, hacerle los balanceos de adelante, atrás y hacia los lados para que haga la descarga de peso en los cuatro miembros. Y vamos a ver en la posición de arrodillado, podemos poner al niño agarrado de un mueble, muy grande. Aquí va a estar arrodillado, sujetarlo de las caderas y hacer que este se mantenga. Así. Luego podemos hacer presión hacia abajo para que vaya fortaleciendo los miembros inferiores. Y vamos a ver. Luego podemos ya ponerlo aquí y hacer que el niño se balancee hacia adelante y que vuelva a la posición de arrodillado. Podemos ponerle un regreso para que el niño no se agarraba. Luego de eso pasamos a los ejercicios de frente, que estos nos van a ayudar para mejorar la coordinación. En la posición de sentado, vamos a, como el niño ya tiene cinco años, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle una silla con respaldo, pero sin apoyo de las manos. O sea, que mantenga la posición de sentado y que se mantenga bien alineado por lo menos dos minutos. Ya cuando logre esto, vamos a pedirle al niño, pero de los niños de frente, que mantenga la posición sentada durante los dos minutos por lo menos y que el paciente se mantenga alineado. También ya sentado, que el paciente mantenga los pies en el suelo y que los deslice, deslice hacia adelante tocando el suelo o levantando el suelo, nada más el talón. Y así progresivamente hasta que vaya levantando todo el pie. Y puede hacer lo mismo con el otro. Luego, vamos a trazar una cruz en lo que, digamos que aquí está la cruz, y vamos a pedirle al paciente de que lleve su pie siguiendo la cruz hacia adelante, atrás y hacia los lados. También podemos poner siempre en posición de sentado, el paciente que lleve los pies un poco hacia atrás de las patas delanteras de la silla. Esto ya va a ser como la preparación para levantar. Vamos a pedirle que incline un poco hacia adelante el tronco y así mismo que vaya incorporando la extensión de la rodilla y la extensión de cadera para que lo parara. Y luego hacer lo mismo pero de forma inversa para sentar. Flexionar el tronco, la rodilla y la cadera para sentar. En cuatro puntos. Vamos a colocar el paciente en cuatro puntos. Y como aquí con los ejercicios de ejercicios de equilibrio, se supone que ya él puede mantenerlo más o menos. Entonces vamos a pedirle que levante el miembro superior izquierdo y que levante la pierna contraria. Que mantenga unos segundos y va. Y que haga lo mismo con la otra. Luego que haga el ejercicio de gato camello, que vamos a levantar bien la cabeza y que la parte de la espalda se ahonde. Y luego que baje la cabeza hasta que se logre la hipótesis en la espalda. Este también en cuatro puntos. Vamos a pedirle al paciente que mire hacia sus rodillas. Que mire hacia sus rodillas. Que mire hacia sus rodillas. Luego que levante su cabeza y mire por encima de uno de sus hombros. Esto nos va a ayudar también para fortalecer los músculos para vertebrales. Y luego que mire hacia el otro lado. Ya en la posición de arrodillado. Este vamos a pedirle al paciente que se siente sobre el borde de externo de una de sus piernas. Luego pedirle que se arrodille. Que mantenga la posición por unos segundos. Y luego que descansa sobre su otro borde externo del otro miembro. Y luego que vuelva a iniciar a ponerse de rodillas. Y que se siente. Y hacer los ejercicios de relajación. para que el paciente no se canse. También. Ya el paciente arrodillado. Vamos a pedirle que haga ABD con una vez. Podemos con la pierna izquierda. Los brazos en cruz. Y pedirle que se incline hacia su lado derecho. Y así podemos hacer lo mismo con el otro lado. También los ejercicios. Ejercicio manual para la coordinación. Podemos pedirle al paciente que las ponga boca arriba. Y pedirle que flexione sus dedos hacia la región palmar. Una y después la otra. Luego que estire. También que lleve los dedos hacia adentro. Los pulgados y que los pulgados y que la otra. También otras actividades. Esto sería ya dentro de ese ojo. Le podemos poner al paciente. Sería como . . . . .